El pasado 9 de mayo se celebró enllantada el segundo torneo del circuito de Galicia Central de este año, 2015 y bueno, si bien no hice un gran torneo, especialmente, hubo una partida, concretamente contra Alejandro Hoffman, un GM donde por primera vez en mi vida he hecho tablas contra un gran maestro aunque bueno, es verdad también que pocas veces he podido jugar contra grandes maestros así que nada, quería compartir la partida hay que decir que el ritmo era de 15 minutos finish, o sea sin incremento así que bueno, el juego está plagado de imprecisiones pero voy a mostrar la partida porque creo que es interesante yo juego con blancas, por supuesto abro con E4 como es habitual y Hoffman responde con E5 y aquí es el primer momento divertido de la partida porque yo normalmente a estos ritmos prácticamente juego siempre apertura de alfil que sería alfil C4 y aquí hay varios sistemas dependiendo de lo que jueguen las negras a veces transpongo a Gambito de Rey a veces transpongo a Gambito Evans si juegan alfil C5 aquí por ejemplo entonces bueno, es un sistema que me gusta mucho pero contra caballo F6 que sería la línea principal yo la verdad es que hace años que no juego con D3 que es precisamente la línea principal y lo que vengo jugando últimamente es D4 que es una línea un poco inferior que bueno, es muy cristo da para partidas muy divertidas en distintos tipos de líneas pero quizás la línea más crítica es esta que he jugado ya en numerosas ocasiones en donde bueno, entrego un peón en la apertura probablemente no lo voy a recuperar hasta dentro de mucho pero es muy divertido es muy divertido las blancas consiguen el enroque hay muchas líneas donde se sacrifican piezas es muy divertida lo que pasa es que no es precisamente la apertura que me gustaría jugar contra un gran maestro entonces, bueno, pues aquí jugué caballo F3 que realmente igual hace unos cuantos años que no lo juego en una partida rápida y en lentas tampoco tampoco es que suela si no conozco a mi rival y no he preparado tampoco es que suela jugarlo así que bueno me juega una Filidor aunque bueno al final acabamos transponiendo una especie de española yo juego algo normal Alphi C4 las siguientes jugadas son bastante bastante lógicas y normales no hay nada extraño quizás lo único que aquí pues no me animo a romper con D4 juego con D3 juego más tranquilo y después de unas cuantas jugadas ya vamos hacia un hacia una configuración muy muy española con la maniobra típica de caballo F1 caballo G3 luego el hace de lo de torre 8 G6 alphi F8 voy a darle un poquito de marcha a estos movimientos que no tienen bueno, aquí rompo creo que ya estoy suficientemente colocado creo que es una posición muy típica la ruptura en B3 la verdad es que no no creo que sea buena pero no tenía muy claro cómo cómo seguir la verdad tampoco estoy muy acostumbrado yo a estas a estas posiciones B3 me pareció interesante caballo B6 también me pareció una respuesta muy interesante y después de unas cuantas jugadas llegamos a bueno cambiamos ahí un par de torres cambiamos un par de peones y bueno llegamos a esta posición donde donde bueno no recuerdo no recuerdo cómo íbamos de tiempos pero seguramente ya más de la mitad del tiempo invertido en esta posición y se me ocurre entonces un plan en este momento que es H4 H5 esa fue se fue todo mi todo mi plan quiero mantener esto bajo control parece que que los dos bandos están bien no no se ven aparentes problemas para ninguno de los dos juego H4 y aquí Hoffman responde con B4 que es una jugada muy interesante la idea es que si yo por ejemplo continúo con H5 como no estoy amenazando nada especialmente si quiero romper pero es un plan un poco lento pues él ya puede hacer jugar tiene a su disposición jugadas muy interesantes desde tomar en C3 venir con la torre a8 o la jugada que a mí más me preocupaba C4 que es como de repente se abre todo por aquí todas estas piezas que tiene en este flanco pues empiezan a jugar y bueno me resultaba molesta la idea así que antes de nada bloquee es verdad que esta jugada mata un poco mi alfil de C2 pero bueno es un alfil que también va a tener alguna salida por la diagonal de 1G4 quizás o bueno ya se verá tampoco es peor que su alfil de C8 y aquí Hoffman juega caballo B8 apuntando directamente al agujero que acabo de crear en D4 está claro que su plan va a ser caballo C6 caballo D4 así que aquí me eché una pequeña pensada y decidí que no era tan grave caballo D4 es decir si lo que va a hacer es cambiarlo por mi alfil de C2 pues gracias es mi alfil malo y si lo que va a hacer es cambiarlo por mi caballo de F3 pues también gracias porque bueno aquí es donde empiezo a ver los planes de hecho juego aquí H5 mi plan es abrir la columna H y si me dobla en F3 doblar Rey G2 torre H1 un plan muy muy simple ¿verdad? jugamos según lo previsto abro la columna H y aquí juego caballo C1 porque mi idea es contra jugar con su plan es meter un caballo en D4 pues el bien es meter uno en D5 básicamente así que después de caballo D4 juego caballo E3 y este es un momento crítico de la partida porque yo creo que aquí comete su primera imprecisión Alejandro probablemente aquí haya muchas jugadas válidas vale se me ocurre torre A8 alfil E7 para cambiar este alfil mío que es teoría mejor que el suyo y ahora lo acabo de acabo de bloquear la retirada con caballo E3 algún tipo de maniobra con este caballo también por ejemplo para reforzar caballo D7 caballo E8 caballo C6 no sé muchas jugadas lo que no había era prisa por hacer lo que hizo que fue caballo por F3 porque a mí me encantaría poder jugar G3 rey G2 torre H1 pero G3 me dejaría el caballo así que realmente su caballo en D4 está bien en D4 no sé por qué aquí se precipitó un poco y la verdad es que me dio me dio el plan que yo estaba buscando que es rey G2 y aprovechar la columna H aquí juega alfil C8 y yo antes de nada meto mi caballo en D5 amenazo tantas cosas que no le queda otra que cambiar y tomo con el peón Dc lo cual son dos buenas noticias para mí en esta posición una es que mi alfil ya tiene un sitio por donde salir y la otra es que tengo un peón pasado vale soy el primero en tener un peón pasado puramente aunque lógicamente el aquí puede crear otro pasado y bueno luego ya veremos en el final que nos equivocamos bastante bueno él juega alfil A6 evitando que mi alfil vaya a la diagonal recién abierta y aquí es otro momento importante porque probablemente yo podía haber continuado simplemente con mi plan de rey G2 lo que pasa es que me preocupaba C4 me olía me olía muy muy mal y por eso jugué alfil D1 con la intención de luchar contra esa ruptura y jugar alfil E2 posteriormente tanto si rompe como si no mi problema es básicamente que aquí ya estamos un poquito apurados de tiempo los dos especialmente yo y y no calculé porque realmente si hubiera calculado un poco me habría dado cuenta de que aquí a C4 dispongo de alfil D3 que bueno pues básicamente es una posición casi de ensueño para mí así que bueno vi ahí un pequeño fantasma y jugué con alfil D1 que es un poco una jugada que parece un poco rara un poco torpe pero vi que era jugable y y la jugué aquí Hoffman juega dama C8 amenazando entrar en H3 seguramente nada grave pero bloquearía totalmente mis planes así que juego rey G2 en el momento en que dejó de defender su dama el peón de E5 yo me estoy dando cuenta de que en algún momento puedo disponer de dama 1 con un doble al alfil de A6 y al peón de E5 de momento están ambos defendidos pero esa idea se empieza empieza a estar ahí el run run en la cabeza y luego al final cuando la tuve a mi disposición pues no me di cuenta de hacerla bueno aquí Hoffman decide romper con F5 probablemente no sea la mejor jugada probablemente pero es difícil criticar en esta posición la torre de 8 está un poquito pasiva es difícil de criticar el problema de F5 es que si yo no hago nada que fue lo que hice jugar torre H1 las negras tampoco tienen nada un plan claro si rompen en E4 me arreglan la estructura y me liberan el alfil así que bueno Hoffman decidió bloquear con F4 que tiene un poquito de lógica porque mi dama se desconecta de mi alfil pero poco más realmente mi dama tiene muchos otros sitios por donde incorporarse al ataque dama 1 dama 4 alfil C2 dama H1 una vez que mueva la torre para arriba que es lo que hago en esta jugada y y bueno la idea es que mientras mi alfil de G5 no lo pierda pues que puede ser pero bueno por eso juego también torre H4 un poco por jugar torre G4 o tener a mi disposición torre G4 aunque en realidad pues no era necesario porque la única forma que tiene de amenazar mi alfil es con su alfil que es lo que hizo y esta jugada es un fallo de hecho lo que pasa que yo pues no no percibí claro no tenía el módulo en la partida para ver el fallo y el fallo se debe a que básicamente después de lo que hemos jugado en la partida que es cambiar alfiles existe aquí para las blancas o para que era muy difícil de ver la jugada alfile 2 que es es brutal es brutal porque ahora si come el alfil dama H1 y y las negras están fritas se amenaza a torre H8 con ganancia de dama y y hay mates también es decir si si la dama se aparta por ejemplo pues después de esto esto este rey solo puede ir a F6 torre H8 ya se ve que aquí va a haber algún mate la torre cae y esto acaba en mate así que bueno curioso no no me di cuenta no era fácil tampoco estábamos muy apurados ya los dos y juego alfil C2 un pelín más lento amenazando amenazando dama H1 Hoffman se defiende como puede pero de hecho también es un error torre H7 era muy difícil de ver esto con el módulo se ve distinto según el módulo dama D8 o dama F8 son las jugadas únicas en esta posición bueno no voy a detenerme en por qué el tema es que después de torre de torre H7 yo dispongo y no lo hago del cambio de torres y mi jugada predilecta dama 1 que la intenté jugar en partida pero no encontré el momento este era el momento es decir quitar torres del tablero y por lo tanto esto sí que es una amenaza doble porque la dama que está defendiendo actualmente el alfil no puede defender el peón también así que el peón va a caer y bueno con eso cae totalmente la posición no me di cuenta y en su lugar pues doble y Hoffman juega creo que se equivoca otra vez juega dama D7 se equivoca porque aquí bueno debería haber hecho debería haber cambiado torres para evitar bueno básicamente es para evitar el mismo tema o sea el juega dama D7 y el tema del que yo dispongo es aquí dama 1 lo mismo por eso aquí él debería haber pues cambiado torres y luego dama F8 dama D8 algo de eso o también es divertido que aquí vale dama D8 porque si como la torre hay dama G5 jaque y como mi rey está cortado por su alfil pues mi rey tiene que irse H y entonces me come la torre y bueno esto parece ser que van a ser tablas pero bueno no sería muy cómodo para mí tampoco así que quizás dama D8 un poquito más truquero y divertido sin embargo jugué a dama D7 yo cambio torres y aquí no me doy cuenta de dama 1 aquí estoy muy 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 apurado de reloj y la única línea que pude calcular fue dama por H7 me dio la sensación de que con mi peón pasado tenía buenas chances de por lo menos conseguir las tablas y lo cierto es que me equivoqué lo cierto es que me equivoqué bueno no me equivoqué porque tuve chances y de hecho conseguí las tablas pero aquí hay ventaja negra después de una serie de jugadas más o menos forzadas que son D6 alfil B5 alfil D3 por supuesto no me lo puede comer porque corono alfil atrás y ahora alfil C4 vale molestando un poquito la incorporación de su rey hacia mitad acerca el rey y yo acerco el rey a D3 un poco lo que en mi cabeza suena es que si llego con el rey a D3 parece que van a ser tablas porque la única ruptura que tiene no le vale mucho sin embargo aquí me equivoco y juego alfil D5 que es una cagada bueno primero se equivoca él porque rey F6 de hecho son tablas lo que debería haber hecho es rey F8 y después de rey E2 por ejemplo rey E8 alfil E6 molestándole un poco alfil D7 no puedo cambiar porque perdería inmediatamente el peón vuelvo jaque rey aquí rey aquí y mi peón va a caer entonces bueno es un final donde las negras tendrían un poco de ventaja aunque tampoco es especialmente fácil de convertir probablemente sí es decir es un GM y estos peones están en negras y los míos en blancas sí pero bueno sería un poco en su lugar juega rey F6 y la suerte para mí es que su rey ahora está cortado esto me lo dijo al acabar la partida tenía que haber ido con mi rey por detrás no me di cuenta porque ahora su rey está cortado aunque yo en vez de jugar rey E2 que es la jugada natural me equivoco y juego alfil D5 ¿cuál era la idea? bueno la idea es que si me come el alfil que es lo que debería haber hecho yo como y ahora su su rey está un pelín bloqueado no se puede acercar a mis peones pero él tiene una serie de peones pasados que la verdad hacen que bueno después de estas jugadas por ejemplo mi rey queda atado y ahora él solo tiene que hacer la maniobra típica contra dos peones doblados que es rey atrás rey E8 rey E7 rey por peón rey por peón y por supuesto aquí las negras están ganando así que alfil D5 muy mala y pues alfil D7 que fue la respuesta de home mala también ahora acerco mi rey y ahora ya es tarde ahora sí que es una posición de tablas jugamos una serie de movimientos aquí pero bueno aquí tras esta jugada no le queda otra que repetir de hecho repitió y firmamos aquí las tablas aquí tiene que repetir porque aquí ya es tarde para cambiar aquí básicamente porque bueno si van a intentar bueno ahora no tiene rupturas por ningún lado y si intenta venir a por mis peones con rey 8 rey E7 pues yo me como los suyos y por supuesto aquí ganan las blancas así que bueno al final un final donde ambos pudimos perder pero bueno unas tablas que que saben muy bien la verdad que no 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 no